¿Qué tal, chavales? Bueno, ya sabéis que de vez en cuando, aquí en JAM, nos gusta darnos una vueltecita por Internet y escuchar a compañeros de profesión o pseudo-compañeros de profesión, incluso en ocasiones a invitar a algunos de ellos, si todavía no están en nuestro banco de voces, si entendemos que podrían estar y ampliar o ayudarnos a ampliar nuestro banco de voces en algún acento en particular, cuando hablamos de español o en otros idiomas, porque consideramos que esa voz es interesante, pues les invitamos, por eso de vez en cuando, ya digo, buceamos en la red y nos encontramos de todo. Esta voz que os voy a poner, supuestamente, es la de un locutor, entiendo que argentino, no daré el nombre, aparece en una plataforma y hay que ser muy tonto, muy imbécil, para decir que se puede locutar en español de España lo que algunos malamente llaman castizo, desde Hispanoamérica, no existe un español castizo. El español, como he dicho en más de una ocasión, nació en España. Si hay algún español puro u original, es el español de España. Luego estarían todos los demás, incluida Guinea Ecuatorial, Filipinas, que todavía en algunos ambientes, en algunos entornos, se habla, aunque básicamente allí se habla el tagalo, muchos más dialectos y lenguas en Filipinas y el inglés, pero especialmente me estoy refiriendo a Hispanoamérica. ¿Sabéis que he criticado en alguna que otra ocasión a aquellos locutores españoles que dicen que son capaces de locutar en hispanoamericano neutral o el acento de cualquiera de los países que conforman la comunidad hispana, Colombia, Argentina, México, etc. Los he criticado cuando les he escuchado y he visto que realmente no pasan por nativos. Es que, entre otras cosas, eres español. ¿Qué quieres que te digan? No has nacido en México o en Chile o en la Argentina. Ahora bien, cuando han depurado tanto, tanto ese acento y lo consiguen, yo no diría nunca que al 100%, pero bueno, digamos que al 90, al 95%, yo les aplaudo. ¿Vale? Yo puedo imitar a un mexicano, puedo imitar a un argentino, a un colombiano, pero nunca he aceptado ni creo que aceptaría hacer un trabajo con ese acento, un trabajo profesional, ni con un acento hispanoamericano neutral, que también hemos hablado de ese calificativo cuando hablamos del español empleado en toda América y que dan por bueno por el hecho de que no se sabe exactamente de dónde es el locutor. Y bueno, pues, les suena a todos bien. ¿Vale? Cuando finas y tienes enternado del oído, a veces incluso detectas de dónde puede llegar a ser ese locutor. ¿Vale? Por algunos dejes. ¿Vale? Pasa también en España. Pero cuando escucho algún español intentando locutar como un mexicano o como un argentino, o algún argentino, algún colombiano, intentando locutar como un español y escucho bodrios como este que vais a oír, no sé si echarme a llorar o a reír. A ver, querido colega argentino, por el hecho de que cecees, que además aquí ceceas está mal, ceceas la S, la S no se cecea, ni aquí ni en América. ¿Vale? Pero por el hecho de que cecees, no vas a pasar por un locutor español nativo. Y por el hecho de que seseemos, y mira que hay zonas de España donde se cecea, pero el sonido del seseo de aquí no es igual al de Argentina, Colombia, México, etcétera, etcétera. Por el hecho de que un locutor español se ce, no va a sonar a hispanoamericano. ¿Vale? Sobre todo porque se va a notar que está forzada. Ese ceceo, ese ceceo está forzado, es antinatural. A un nativo de México le sonará extraño y a un nativo de España le sonará extraño. Antinatural. Y después, aunque cecees o cecees, como no tengas la musicalidad, el canturreo que tiene el mexicano, el español, no vas a sonar, nunca como un nativo. No me seas imbécil, no seas tonto, no seas idiota. Entre otras cosas, porque estás tratando de engañar a potenciales clientes que, por ejemplo, desde Alemania, Estados Unidos, Francia o Italia, como no están familiarizados con los distintos acentos españoles, igual buscan a un español y tú intentas colocársela siendo como eres argentino, mexicano o chileno. Y al revés, exactamente igual. Si eres un español e intentas colocarla diciendo, fingiendo que eres chileno, estás engañando al cliente. y estás quitándole trabajo a locutores españoles. Y si eres español y pretendes lo mismo con el acento argentino, chileno o colombiano, estás quitándole, mal quitándole trabajo a esos locutores nativos. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo suena este locutor, pseudolocutor argentino pretendiendo locutar como un locutor español, como quien os habla. Este es mi demo en español de España. Barcaba presenta el enfriador de aire. Barcaba presenta. No, es Barcaba presenta. Aquí y en Argentina. Pero es que además intentas imitar la musicalidad española y no lo consigues. Porque aquí no hablamos exactamente igual como habláis en Argentina. Igual dices, vos, pibe, ¿cómo estás? Aquí nunca diríamos, oye, muchacho, ¿cómo estás? De la manera en la que tú dices, vos, pibe, ¿cómo estás? Yo aquí estoy imitando, pero no voy a hacerlo nunca como un locutor nativo y menos profesional argentino. Le escuchamos un poquito más. Vaporativo BAKTF 201. Vaporativo BAKTF No sé lo que es KTF. Igual es una marca y es KTC. Pero KTF ¿qué es KTS? ¿Por qué dices KTS? Eres tonto, eres imbécil. Estás engañando. Tanto a otros colegas, a mí no, porque yo lo he detectado enseguida, como a potenciales clientes. Vamos a escucharte un poquito más. Nueva forma de enfriamiento natural y eficaz reduciendo la temperatura sin elevar los costos de energía. Este modelo... Los costos de energía. ¿Qué costos de energía? Los costes de energía. Por ejemplo, porque en España es habitual decir costes, no costos. Esa expresión es más americana. ¿Lo entendemos? Claro que lo entendemos, pero lo habitual aquí, habitual aquí, perdón, en España es decir costes, no costos. Pero es que además dices costes. escucha, si eres un locutor argentino, dedícate a locutar para Argentina o para todo el mundo con tu acento nativo, el argentino. No intentes imitar a un español, que lo haces como un pedo. Venga, otro día más. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!